Y con 80 años de edad, don Francisco aún tiene muchas ganas de vivir y de seguir trabajando. Pues por eso, además de escribir un libro sobre lo que reflexionó durante este confinamiento, prepara un programa de entrevistas con 10 celebridades para hablar de todo lo que se vive en esta época de pandemia. Pero en esta ocasión sus charlas la hará vía streaming. Es una aplicación donde se pueden realizar videos, conferencias para todo aquel que tenga acceso a la misma. Nunca había hecho un programa virtual, solo teletones, pero esto fue distinto. Tuve que ir aprendiendo porque no se ve el movimiento de las manos en pantalla, la respiración no se aprecia, la intensidad de los ojos y son características diferentes. En una charla presencial comentó Mario Krushberger, es su apellido, es su nombre real Mario, pero la gente lo conoce como don Francisco. Se ve muy diferente al don Francisco de antes de que el tiempo pasa. Y precisamente hablaba yo hoy que aunque usted se ponga su botox o su toxina botulínica en la cara, se cuide mucho, llega un momento que el cuerpo se va deteriorando porque eso es de humanos, envejecer. Y yo recuerdo que don Francisco todavía en la actualidad es muy imitado por muchos que hacen televisión porque es un hombre muy carismático. O en su época, ¿verdad? Cuando hacía ese programa tan famoso en Miami, Sábado Gigante. Era un programa que a mí me encantaba ver todos los sábados, muy novedoso y sobre todo la conducción tan orgánica de don Francisco. Tenía muy buen sentido del humor o tiene muy buen sentido del humor, pero ya con el tiempo todo pasa y van saliendo nuevas figuras que nosotros seguimos.